1, 2, 3, 4 En el FIFA 13 Ultimate Team ¿Por qué? Porque la Copa de Oro es donde juegan los que ya tienen sus equipos a tope Los que ya van a por el sobre de oro que te dan gratis en la Copa de Oro misma Y es muy difícil, es muy difícil porque sobre todo en la final Te sueles encontrar a gente muy muy buena, gente que tiene unos equipos muy superiores al tuyo Por lo menos al mío Pero bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, que no sea por dónde intentarlo, ¿no? Y bueno, como ya sabéis, antes de jugar, antes de grabar Voy a decir por Twitter que quién quiere que le dedique un gol Hoy ya lo he dicho, ya tengo unos cuantos preparados Me han dicho muchos, no creo que meta tantos goles Pero bueno, ya los tengo ahí y estoy diciendo Así que venga, let's go Vamos a empezar por los octavos de final Vamos a ver si tengo bien la alineación Pepe, Puyol, Cuantrao, Pereira Yo, Pereira, Kaká, Son, Modric, Aetello, Eto'o y Sánchez Un poquito de velocidad en la punta Me han dicho que me cambie la plantilla, que me cambie la estrategia Lo voy a estar mirando estos días Voy a estar mirando de cómo hacer una de esto Porque el otro día, un tal... No me acuerdo cómo se llama Pero vamos, que viene de una paleta Y tengo que mirar el equipo, con Pani creo que era Corrían la hostia Igual es que les había dado tarjetas de estas de velocidad a todos Pero yo qué sé Pero corrían una barbaridad Vamos a darle Vamos a darle que sea lo que os quiera Buscando rival En octavos de final De Road to la Copa de Oro Tu rival ha abandonado la partida Pues empezamos bien Venga, le damos otra vez Y si queréis que haga más series de FIFA Decídmelo Y las hago Por ejemplo Road to Primera división Ganar Ganar la primera división Obviamente Que tampoco lo he hecho nunca Por cierto Vamos a ver Buscando rival Vale, ahora sí Eso es Tenemos aquí al Brisbane Roar preparado Let's go Vale Pues juego el partido Vamos a ver qué equipo tiene Uff Hostia, tiene un azul LOL Hostia Hay de equipillo, eh Tiene un azul Bueno, bueno, bueno Vamos al lío Vamos al lío Con la calma Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, tocando, tocando Que piensas Del enfrentamiento La verdad es que No se Vamos con calma Vamos Uy Teillo Vamos al corner Venga Venga, venga Uff Hostia Pensaba que trampa, eh No, no, no Uff Qué mal, qué mal, qué mal Llegas, 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 llegas Llegas, llegas Llegas, llegas Llegas, llegas Llegas, llegas Llegas, llegas ¿Cómo se da, Loneo? Gol Vale, vale El centro Cuidado Nada, 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 nada Venga, me la juego al pase corto Ahí estamos Tócalo 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 a Teillo Eso es Eso es Vamos Vamos Uff Uy, leto Vale, vale, vale Venga al corner Venga al corner Vamos Puyol, puyol, puyol No, no, tío, no Lol Me pone pause Al salido del corner Vamos a ver qué hace ahí Uy, uy, uy Que casi la voy a poder pillar No sé yo, eh No sé yo Está ahí Uy Venga, venga, venga Venga Reconstruyendo la jugada Eso es Ahí estamos La toca Song Vamos a ver Ahí la tienes Ahí la tienes Uff Qué mal Le he tirado Mucho Vale, vale, vale Oh Pásale, vale, vale Esa es No Uff Qué buena Vamos, vamos, vamos No, no, no Es falta, tío Lol Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Seguimos Ahí estamos La tienes No, no, no Vale, vale Eso se lo había adivinado Coña Conecta con éxito Uff Casi le meto una patada Que flipa Bueno, va a centrar Va a centrar Cuidado centro Cuidado centro Cuidado centro Cuidado centro No, no, no Puyol Que no me ha dado la ira Ha sido ese Eso es Eso es Vamos de todo Vamos de todo No Era pase ahí Era pase Era pase Pero bien, bien, bien Se ha llevado Yo Ahí estamos Venga, Modric No Demasiado escarrido Tío Me has caído La pasaba antes Medric Ha podido El chupermear Puccini Ahí estamos Contra Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno ¿Qué hay que hacer Para conseguir Un sobre de esos azules Coño? Vamos No 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 tengo ni idea Qué hay que hacer Para conseguir un sobre azul Qué bien Qué bien No Más rebotes, please Más rebotes, please Venga, venga, venga Venga No Me fallo Eso es Cuidadito con eso Cuidadito con eso 1022 Peligro en el área Vamos, vamos, vamos No, no, no Que la remata Vale, vale, vale Venga, para arriba Diego Para arriba Diego Venga, toque ciegas Claro que sí Dasela 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 Claro que sí Lo haces Uy, 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 uy Venga, venga Modric Céntrala La tienes ahí La tienes ahí La tienes ahí Estamos No No Tócala ahí Eso es No Cuidado, cuidado Que se van Cuidado que se van Cuidado que se van Vale, vale Bien, bien, bien Contrao, eso es tuya Eso es tuya Eso es tuya Bien, contrao, bien No, no, no Oh, no Esa es Que robo, Modric Que robo Claro que sí No, tío Hombre, va Vamos, me voy a quitar eso Que buenas son No, no, no Ahí me he liado Atención que se lia también Uy, 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 uy Juegatela Juegatela Eh, 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 eh Eh Vamos, Puyol No, no, no No, no No, no, no No, no, no Va, hombre Va, tío Te tienes que llevar el rebote Te lo tienes que llevar todo Me cago en la leche Bueno, un gol en contra ¿Qué hace? Jago de loco Solo El gol Hay una celebración Madre de Dios Bueno, primer gol de Jovetic Y el primer gol de él Creo que es el azul El carta azul El que me ha metido gol Pero bueno, no pasa nada A remontar, señores A remontar Vamos No Vale, vale, vale No, ahí no era, tío Era Son Era Son Era Son Que se va solo Se va solo Qué buena, encontró Qué buena Ahí te gusta Vamos 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 ¡Vamooos Esto Dedicado a Marc Herrero Primer gol de tos Yeah Sí, señor Golazo de tos No me llegue la sangre a la cabeza Venga, venga, venga Ahí está el empate Ahí está el empate Venga todo Vale, vale, vale Uf Eh, va, sí, hombre Entre todos Vale, dale Sácala Son Eso es No, no, no Ahí no era Ahí no era Ahí no era Ahí no era Te has liado, eh Te has liado No, no, no Llegó Llegó ¿Qué será tuya, coño? Diego, Diego, eh Diego, Diego Venga, Diego López Para arriba Vámonos Tócala, Kaká Kaká Tócala Ahí está Modri Se la pasa para Eto'o Eto'o que corre por la Uf, no me han dejado pasarla No me han dejado pasarla Que buena Puyol Falta creo que ha sido ¿No? Bien Vamos Eto'o Vamos Eto'o Vamos Eto'o Al centro Al centro Ahí la tienes Ahí la tienes Teño Gol de cabeza De Teño Sí, señor Dedicado Para Jaime de Pévese Sí, señor El jugador de todos Que centro Pase a gol de cabeza De Teño Sí, señor Vámonos Vámonos Venga, venga, venga Modric Venga Modric Oh, lo que ha hecho Modric Lo que ha hecho Modric Es un chupón Pero bueno La ha recuperado Vamos De entrada De entrada Lol ¿Qué centro ha sido ese? No ha ido nadie Vale, vale No pasa nada Modric Casi la lías Casi la lías parda Uf Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Eso es Eso es Eh, falta suya Falta suya Eso es Te he visto hábil Te he visto hábil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa son Me está esperando, eh Me está esperando el pase Miralo, miralo 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 Como lo espera Jajajajaja Ahí estamos Vamos por la banda Ábrela Ábrela Tócala la banda Eso es Esa razón Ahora ahí la tienes Ahí la tienes Pégale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Eh, eh Cómo me ha sacado Lol Vamos a ver Eso es Oh, te he visto hábilísimo Vamos, Modric Dásela a to Dásela Dásela No, 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 no Vale, vale, vale Tendría que haber pegado ahí Tendría que haber pegado ahí Conforme venía de cara Vale, vale Relax 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 Media parte Relax Relax Vámonos 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 Tranquilo, eh Con las bicicletas Tranquilo, eh Con el niño Vale, vale, vale Pepe, tuya Pepe, si se pone tonto Calientale Ahí estamos Gol Gol No sé ni cómo lo ha llegado Qué buena Eh, 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 eh Eso ha sido falta No No, que se va solo Tiburón Tiburón Puyay Venga, puerta, puerta Ahí estamos Venga, un gol Un gol para tranquilizarnos Un gol de la calma El gol de la calma Hace falta Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No, ahí me llega Mierda Me equivoco en el paseo Venga, venga, venga Presión, presión, presión No, no, no Vale, Pepe, tranquilo Eso es, eso es Ahí estamos Tranquilidad No Bien Bien, bien, bien Ahí estamos Qué buena Qué buena Qué buena Se va, se va, se va No, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Vale, vale, vale Ahí estamos No, no Sí, sí No, no Vale, vale, vale Vete, vete por la banda Eso es No sale, no sale Bien, bien, bien Vembuscada Qué buena, qué buena Qué buena Vamos al centro Uy, vale, vale Corner, corner Hemos sacado una jugada peligrosa Claro que sí Venga, Madrid Ponla 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 ¡Ponla! ¡La cabeza de Puyol! ¡Gol! ¡De Tiburón Puyol! ¡Sí, señor! Y se lo dedicó a Márquez Unoka ¡Tatatatatatatata! Vamos con el 3-1 Loco, loco Vamos, Eto No, lol Vamos, ahora sí ¡Eeeh! ¡Es roja! ¡Es roja! ¿Qué me estás contando? ¡Qué buena! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahí te he visto! ¡Te he visto, Ávil! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso es! ¡Tócala! ¡No! ¡Tócala, tócala, cabrón! ¡Vamos, uno, tres! ¡Tenemos dos goles de ventaja! ¡Venga, Pepe, que es tuyo! ¡La pierna es tuya, Pepe! ¡El jugador le va a dar! ¡El jugador le va a dar! ¡Los dos no pasan! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Venga, centro! ¡Dale a la primera! ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! ¡No me ha dejado pasarla! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Bien, Pepe! ¡Eh! ¡Digo! ¡Coño, cógela! ¡Si estamos saliendo, cabrón! ¡Tócala! ¡Ahí estamos! ¡No! ¿Por qué la tocas? ¡Se lleva, se lleva, se te lleva solo, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilo! ¡El 1.167! ¡Ganando 3-1! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ereira, es tuyo! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No puedo tener tanta suerte! ¿Por qué se llevan todos los rebotes, tío? Bueno, 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 Dan Jorovic Ha metido un gol Me cortan diferencias, mal rollo ¡Ey! ¡Maravilloso partido! ¡Cinco goles repartidos! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Gol! ¡Eso es, Pepe! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo has visto, eh, Pepe! ¡No! ¡Qué haces son, cabrón! ¡Aprendes a saltar mejor la pelota! ¡Ahí la tienes! ¡Venga, vete! ¡Vete, venga! ¡Ey! ¡No, me la he quitado bien, me la he quitado bien! ¡Crichito, crichito! ¡Eh! ¡No llega! ¡Cuidado el balón, cuidado el balón que lo va a dar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estaba clarísimo! ¡Estaba clarísimo, clarísimo! ¡Bien! ¡Nervios de acero, Diego López! ¡Qué buena! ¡Sí que son! ¡Atención, que lo estoy pasando mal! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No llega, tío! ¡Madrid no corre tanto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Eso es, eso es, son! ¡Eso es! ¡Vamos, eso es, son! ¡Sí, señor! ¡Vamos, ahí la tienes! ¡No! ¡Mal pase! ¡Qué buena, Pepe! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexis! ¡Vete por aquí! ¡Vete por aquí! ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Falta! ¡Vale, vale, vale! ¡Seguimos, seguimos! ¡Eh, eh! ¡Lol, tío! ¿Qué haces? ¡Eh, frajo! ¡Mierda, mierda! ¡Se ha subido el frajo! ¡Se ha subido el frajo! ¡No, no, no, no! ¡No, tiene dos tíos para rematar! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Uf, uf, uf! ¡Diego López! ¡Diego López! ¡Diego Ló... ¡No! ¡Qué pasa es ese! ¡No, le faltaba precisión! ¡No, le faltaba llegar! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No le va a pegar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Uf! 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 ¡Sufriendo hasta el último minuto! ¡Qué sería del fútbol ¡Si no, se sufre hasta el último minuto! ¡No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega! ¡No, no, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hasta el último minuto sufriendo, os lo he dicho! ¡Minuto 89 me empata el partido! ¡Me cago en la leche! ¡Fallo mío a Binsacar, tío! ¡Madre Dios! ¡Madre Dios! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No pasa nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque! ¡Vamos al ataque! ¡No llega, no llega, no llega! ¡Qué chuta! ¡Uf! 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 ¡¡Uh! ¡GOL! ¡¡Al minuto 90 me soooool! ¡No! ¡No me llega, me mareo! ¡Oh! ¡Me mareo! ¡No me llega! ¡Saca la cabeza! ¡Minuto 90! ¡Gol de segura! ¡Jugada rarísima! ¡Que remonta! ¡Que le da la cabeza! ¡Y qué! ¡Gol! 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 ¡Mira! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre de dios! Y se lo dedico a... ¡A... ¡Reload HD! ¡Se lo dedico a Reload HD! ¡Woohoo! ¡Minuto de venta! ¡Eh! 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 ¡Que no pase de aquí! ¡Crisito! ¡Crisito! ¡Que la tenemos, eh! ¡No me puede meter gol! ¡No me puede meter gol! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tranquilo, Puyol! ¡Tranquilo! ¡Tócala! ¡Ahí estamos! ¡Tocándola! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Con tranquilidad! ¡Míralo! ¡Ahí estamos! ¡Y conseguimos el siguiente pase! ¡Cuartos de final! ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre de dios! ¡Uh! ¡Me iguala el minuto 89! ¡Y marco otro el minuto 90! ¡Hostia, chaval! ¡Uf! ¡Cuatro-tres! ¡Primer partido de octavos de final! ¡Igualadito hasta final, eh! ¡Ojo! ¡Tenía una carta azul! ¡Azul! ¡Yo no sé cómo se consiguen esos jugadores! ¡Pero sé que en la carta azul es el jugador mejorado al máximo! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No le quiere dar, no le quiere dar! ¡Venga, va! ¡Que quiero ver mi pase a cuartos! ¡Dale ya, hombre! ¡Eso es! Bueno, jugador del partido Samuel Eto' Que ha metido, si no me equivoco... ¡Ah, no! ¡Un gol! Es verdad, ha metido solo un gol Vamos a ver, continuar Y aquí tenemos el primer pase a cuartos de final Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!